Conoce la situación actual del coronavirus en Ecuador en 5 minutos. Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de confianza Dr. Medflex. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que está causando mucha preocupación a nivel mundial y sobre todo desde el 29 de febrero a nivel de mi país de Ecuador. Les saluda el Dr. Esteban Zambrano, médico ecuatoriano, y hoy justamente vamos a hablar de la situación del coronavirus en mi país. Según palabras de la ministra de salud Catalina Andramuño, es un caso importado. Se trata de una paciente femenina de 70 años, residente en España y que viaja a Ecuador el 14 de febrero del 2020. Sin presentar sintomatología y en los días posteriores inicia con malestar general y fiebre. Finalmente se da el primer diagnóstico de coronavirus en Ecuador el 29 de febrero. Tras lo cual la paciente se encuentra internada en uno de los 15 hospitales que se destinaron para los posibles casos de coronavirus en el país. La paciente se encuentra en el área de cuidados intensivos y su estado es crítico según las autoridades de salud. Y justamente el 1 de marzo se identifican 5 nuevos casos positivos de coronavirus en el país, pertenecientes al núcleo familiar de la primera paciente. Inicialmente se dijo que la paciente tuvo contacto con 80 personas, pero esta cifra se ha aumentado a 177 personas el 1 de marzo. Todos estos pacientes se encuentran en vigilancia y con un servo epidemiológico. De los 5 nuevos casos de coronavirus detectados, todos presentan sintomatología leve y en 2 casos presentan una comorbilidad, por lo cual se mantienen en observación en su domicilio. El COVID-19 hasta la fecha ha contagiado aproximadamente 87.000 personas, con un total de muertes de 2.900. Es decir que su tasa de mortalidad es del 3.4%. Y para una mejor comprensión, solo existen 108 personas que han fallecido a nivel mundial fuera de China y un total de 7.000 casos registrados positivos fuera de China. ¿Pero qué es lo que nos llama la atención de este coronavirus, el COVID-19? El SARS en 2002 infectó a 8.000 personas, de las cuales murieron aproximadamente 800. Es decir, una tasa de mortalidad del 10%. El MERS contagió aproximadamente a 2.000 personas, con una tasa de mortalidad del 35 al 40%. Es decir, un aproximado de 800 muertes. Entre los dos coronavirus predecesores al COVID-19 tuvieron un total de 10.000 contagios. Pero con la diferencia del lapso de tiempo que fue mucho mayor. Es decir, el COVID-19 ha contagiado a 87.000 personas en dos meses. Al ser una nueva cepa del virus, no sabemos cómo va a actuar o cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Es por esto que nuestra mejor herramienta para protegernos de este es la prevención. Ya que en la actualidad no se encuentra un tratamiento específico disponible. En China existen varios estudios multicéntricos en los cuales se ha probado la cloroquina, que es un fármaco para la malaria y para la artritis, en el tratamiento del coronavirus. Y en lo cual se ha observado que puede inhibir la replicación del mismo. Es decir, puede ser un fármaco prometedor en el tratamiento. Pero aún existen varias fases de estudios que tiene que pasar. Seguir las recomendaciones de la OMS es la mejor protección que tenemos contra el coronavirus. Y una de las principales recomendaciones es el lavado de manos. Pero ¿por qué es tan importante el lavado de manos? Porque al lavarnos de las manos utilizamos jabón, en su mayoría con clorexidina o gel antiséptico con alcohol al 60 o al 70%. Estas dos sustancias pueden destruir la envoltura del coronavirus y disminuir los contagios. Además de otras recomendaciones como evitar acudir a lugares con aglomeración de personas, evitar estar cerca de personas con sintomatología respiratoria. Y estas personas que presenten sintomatología respiratoria deben acudir de inmediato a los centros de salud del ministerio. Además de cubrirnos la boca con el ángulo interno del codo al estornudar. Y la parte más importante y el mensaje que les quiero dar a mis compatriotas y al público en general, es que nos informemos por medios oficiales. Evitemos crear especulación, crear preocupación viralizando información falsa. Ya que esto solo va a agravar la situación actual del coronavirus en el país. Estamos ante un nuevo virus que no sabemos cómo va a ir comportándose. Hasta ahora lo que sabemos y lo que la OMS lo ha denominado es una enfermedad de muy alto riesgo de contagio, por su gran propagación a nivel mundial. Y finalmente amigos, recordar que el 80% de las personas podría permanecer asintomático e inclusive ya existen 40.000 personas que se han recuperado de la enfermedad por el virus. Los grupos de más alto riesgo para el contagio del coronavirus van a ser los extremos de las edades, los adultos mayores y los niños. Además de las personas con comorbilidades, es decir, que tengan otras enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. Personas que tengan inmunosupresión, es decir, sus defensas bajas. Personas portadoras de VIH, personas con cáncer en tratamiento. Que son los grupos que deben tener un mayor cuidado ante el contagio del coronavirus. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. La actualización del coronavirus entre el 29 de febrero y el 1 de marzo. Recalcando que lo más importante es mantener la tranquilidad e informarse por medios oficiales. Recuerda que si te gustó el video y la información te parece importante, puedes darle like, compartir, seguirme en mi página de Instagram, mi página de Facebook y mi canal de YouTube. Finalmente un gran abrazo a todos mis compatriotas y hasta una siguiente oportunidad. Adiós.